Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos de ACM Canal cincuenta y cuatro, bienvenidos, bienvenidos a la información, oiga, pues es que la tía Tati trae al puro pedo a Francisco Labastida Ochoa, ¿Quién es Francisco Labastida Ochoa? Eh, hombre del salinato, estuvo presente con Cedillo, fue candidato presidencial del PRI, sí, es del partido revolucionario institucional, en la elección del dos mil, cuando el Marihua Fox finalmente se quedó con la presidencia, y cuando generó muchas expectativas, porque dijo, ya corrimos al PRI de los pinos, sí, pero llegó el PAN y se juntó el prianato, ahí se forjó lo que hoy conocemos como las ratas prianistas, bueno, Francisco Labastida Ochoa, eh, tuvo que aguantar vara de una planta de fertilizantes allá en Topolobampo, Sinaloa, de la cual Tatiana Cloutier aseguró socio, junto con Mario López Velarde, el llamado Maloba, de allá de Sinaloa, gente sin escrúpulos, también PRIistas y panistas, eh, se juntaron de la misma ralea, bueno, pues, tan calmadita que estaba la tía Tatis, y tan tranquila que es, de hecho, la diputada federal, aquí la tiene en pantalla, muy, muy serena, muy tranquila, ya suena para gobernar Nuevo León también, eh, debe andar preocupada la Samuelita por allá en Nuevo León, bueno, le platico, eh, destapó el caso Aristegui, como ya enseñó el cobre de que es del deforma, que también es chayotera, o que también sigue la línea de los fachos, derechangos, pues ya salió a entrevistar a este personaje, que quizás usted no recuerde, es Francisco Labastida Ochoa, candidato presidencial en el dos mil, eh, Fox le decía en tono de burla, la vestida, así le llamaba la vestida, bueno, obviamente, el tema da para mucho porque esta planta de fertilizantes tendría para el dos mil veintidós una producción de ochocientas mil toneladas de fertilizante, bastantes, bastante fertilizante, sin embargo, por ahí se mueve la mano de los prianistas, y lo destapó la tía Tatis, bien hecho, eh, ahorita Labastida está recurriendo a todos sus amigos en los medios, porque él nada más hace consultorías, él solamente apoya, pero él no es el dueño, el capital es suizo- alemán, ese dinero es de los suizos y de los alemanes, no es de los mexicanos, ah, pero está construido en una reserva natural, ¿por qué no le pedirían los estudios de impacto ambiental? Qué curioso, y va a haber ahí fertilizantes, y es una planta de fertilizantes, nada más que es con capital extranjero, y se habla, lo dijo Tatiana Cloutier, ahí está Labastida, Francisco Labastida Ochoa, y Mario López Velarde, ambos del prianato, de aquellos tiempos que todavía no quieren soltar, acompáñenme a la información, porque está muy, muy, muy buena información, como siempre, como siempre, en Calil, en Calil, ok, fíjese, antes le pido, por favor, denle like al video, reprodúzcalo entre sus redes sociales, para que más gente se informe, este es el prianato más hacendrado, son de los últimos trucos del Jotolón de Peña, y se lo voy a explicar bien a detalle, acompáñenme, por favor, a la información, suscripción, ACM, canal cincuenta y cuatro, puche, 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 puche la campanita para que le llegue todo a la información, como debe ser, acompáñenme a la información, esta es, vamos a ver, a ver qué dice la tía Tatis, aquí está, dice, Tatiana responde a la bastida de la falta de memoria, la morenista insistió en que el exgobernador de Sinaloa está involucrado en el proyecto de la planta de fertilizantes que construirá gas y petroquímica de Occidente, la diputada federal Tatiana Clutera insistió que el exgobernador de Sinaloa, Francisco Labastida, está involucrado en el proyecto de la planta de fertilizantes que construirá gas y petroquímica de Occidente, GPO, en el municipio de Topolobampo, a lo que el exmandatario reviró que presente pruebas de la acusación. En entrevista, en un programa radiofónico que fue con Aristegui, el ex candidato a la presidencia de la república negó los señalamientos de la diputada, quien dijo, le regalaría unos lentes. Lo que dijo es una total y absoluta mentira, si ella puede aportar alguna prueba de mi participación, le regaron unos lentes para que lea bien, expresó. Aseguró que su único vínculo con el proyecto es el que brinda asesoría y consultoría en materia energética por parte de su despacho legal. El capital de la empresa es 100% suizo alemán, no participo yo, no participa el exgobernador Mario López Valdés, simplemente no participa ningún mexicano. Mario López Valdés se conoció como Maloba, así le decían. Ellos tienen el proyecto de aliarse con un grupo económicamente poderoso y con quien hagan sinergia para desarrollarse. Al respecto, Tatiana Cloutier le contestó en Twitter mostrando entrevistas a la bastida que respaldan que el exmandatario sinaloense sí está involucrado en el proyecto. Además de lentes, la bastida necesita algo para la memoria. Sobre la planta de fertilizantes en Topolobampo, Bahía Oguira, Sinaloa, el proyecto fue autorizado en la administración anterior, escribió la diputada federal. El proyecto de la planta de fertilizantes en el municipio de Topolobampo comenzará en octubre de este año y de acuerdo con el director de gas y petroquímica de Occidente, Arturo Moya, a finales de dos mil veintidós, producirá ochocientas mil toneladas anuales. Hasta ahí lo que se había dicho y bueno, pues ya recurrió a Aristegui Online, Aristegui Noticias, todo el equipo de Aristegui para la bastida tratar de decir, pues eso no es cierto, me están involucrando, el excandidato presidencial que perdió PRIista, el primero que entregó la presidencia de la república a los palistas, bueno, se las prestaron, entre ellos se las prestan, pero aquí tengo la entrevista y aquí está la tía Tatis, ya ahora sí activan, te necesitabas ayudarnos, tía Tatis, anda los de refachos muy cabrones, aquí tenemos la entrevista de la bastida, aquí la tiene para que se acuerde. 2006, pero ya que me metí, este, dadas las condiciones, dije, yo me voy a meter a ser candidato a senador, me voy a jugarla por mi tierra y voy con proyectos bien claros, yo me quiero meter en energía y me quiero meter en seguridad pública. ¿Cómo se vive ahora que no estás directamente en la política? Bien, yo estoy dedicado a la, volví a abrir mi despacho de consultoría y de asesoría, estoy impulsando proyectos productivos, por ejemplo, una planta de fertilizantes en Sinaloa, que nos permitiría que en lugar de importar fertilizantes, el país sea autosuficiente e incluso llegue a exportar, este, ya están empezando los trabajos, es decir, ese es el tipo de cosas que estoy haciendo. La planta de amoníaco de Topolobampo, que se construirá dentro de una reserva natural protegida, es un proyecto gestado e impulsado por Francisco Labastida Ochoa. Esta fábrica de fertilizantes fue autorizada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se construya en una superficie de 267.500 metros cuadrados, que está dentro del polígono Ramsar, Topolobampo, Santa María Oguira, el noveno más importante del país, por su relevancia para la conservación de las aves migratorias. La planta tiene también el respaldo de Pedro Joaquín Codwell, actual secretario de Energía y compañero de Labastida Ochoa en el Senado. También, el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, ha adoptado la planta de amoníaco. Bueno, para que no haya duda, ahí le responde Tatiana Cloutier, además de lentes, Labastida necesita algo para la memoria, sobre la planta de fertilizantes en Topolobampo, en Bahía Oguira, Sinaloa. Aquí están los videos de link, de las entrevistas que también le hicieron. Aquí tiene otro, otra liga de otro video. Aquí está. Dentro de una reserva natural protegida, es un proyecto gestado e impulsado por Francisco Labastida Ochoa. Esta fábrica de fertilizantes fue autorizada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se construya en una superficie de 267.500 metros cuadrados, que está dentro del polígono Ramsar, Topolobampo, Santa María Oguira, el noveno más importante del país, por su relevancia para la conservación de las aves migratorias. La planta tiene también el respaldo de Pedro Joaquín Codwell, actual secretario de Energía y compañero de Labastida Ochoa en el Senado. También, el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, ha adoptado la planta de amoniaco. El empresario atunero Eduvigildo Carranza es el principal inversionista de la empresa Gas y Petroquímica. Actualmente, insiste en que ya salió del proyecto, pero en las actas de la empresa, no hay registro de que haya retirado su capital. Eduvigildo Carranza es considerado por el propio Francisco Labastida como su hermano. Rubén Félix Geis es otro personaje que ha participado en este proceso. Vendió a la empresa las tierras que están dentro del humedal en 100 millones 921 mil 561 pesos. El hijo de Francisco Labastida, Francisco Labastida Gómez de la Torre, es quien ha operado el proyecto de fertilizantes desde su puesto como coordinador de proyectos estratégicos. Desde inicio del 2016, el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, lo nombró Secretario de Desarrollo Económico. Y aún cuando estas personas están vinculadas con él y con el proyecto de la planta de fertilizantes para el exgobernador de Sinaloa, no hay conflicto de interés. Bueno, pues no es extraño. Tengo 73 años y soy de los mochis. Entonces, lo extraño sería que no fueran amigos. No hay conflicto de interés. Ninguno. Ninguno. Bueno, pues ahí tiene usted, ahí tiene la información, así al momento, esto es lo que está moviendo la diputada. ¿Cómo conocen al ex dictador cubano Fidel Castro como Juan Reynaldo Sánchez? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Él fue su guardaespaldas durante 17 años, pero dejó de serlo, salió de la isla y ahora acabé. Ahí, si no me van a hacer cuento los del YouTube, como siempre lo hacen. Ahí están las declaraciones punzantes de la diputada y es que Francisco Labastida Ochoa y este personaje que era su hermano, es su hermano, pues son de los grandes machuchones beneficiados, no solo con Enrique Peña Nieto, estos vienen desde el Salinato. Francisco Labastida Ochoa fue, ella es amigo íntimo de Carlos Salinas de Gortari, estuvo con Ernesto Cedillo, fue candidato presidencial en el dos mil, perdió, después se perdió en Sinaloa, pero traían este proyecto, está todo el enjuague al descubierto para que no anden con mamadas, luego de que no sabíamos, no, 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 ahí está todo documentado por la diputada Tatiana Cloutier, si corran con Aristegui, ya saben que ella es de billete o lo que ustedes quieran, bueno, muy respetable su actividad periodística, si es del de forma o si es de quien sea, no importa, pero aquí están los datos, datos duros, comprobables, petroquímica del, ¿cómo se llama esta empresa? Hoy hay el dato, el dato, la empresa es gas y petroquímica de occidente, así se llama, pues es propiedad de ellos mismos, ya metieron por ahí algún alemán y algún suizo para hacer aparentar que es dinero de allá, que no es dinero de aquí, que no es dinero de ellos, está documentado, le falta algo para la memoria a Francisco Labastida Ochoa o la vestida, le debo decir, Francisco Labastida Ochoa, si fue el entrenado del prianato cuando llegó el marihua Fox, el botasmiadas y se juntó el prianato, después ya sabemos la historia, el Fox se tiró al vicio, a la marihuana, eligió a un presidente falso espurio como el borracho Lipe, de ahí siguió el jotolón a pasarse la bolita y la gente se hartó, se cansó, nos cansamos y elegimos transformar al país, la cuarta transformación está en marcha y la tía Tatis acaba de atronar uno de los cohetes fuertecitos para que ya la empiecen a considerar, sí, puede ser la próxima candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, no lo ha dicho, eso es de mi ronco pecho, esa es parte de mi análisis, ok, bien, están informados, informadas, todas y todos, gracias, están aquí en ACM Canal 54, con su amigo, el Chairo, Albino Córdoba, sale, no me vayan a fallar en la próxima emisión, saben que ustedes son siempre mis invitadas y mis invitados especiales, nos vemos en la próxima, no me vayan a fallar.